¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué rollo dijo el pollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy con esta persona y esta otra persona y su Hailey. Por ahí calabar, somos los eslavos originales, los que hemos vuelto de la muerte, estamos de vuelta, somos Dash. Nadie se acuerda. El día de hoy vamos a hacer un reto que a lo mejor muchos ya conocen. Normalmente lo quiero hacer porque quiero ver cómo ellos dos se avientan un huevo en la cabeza. Egg Roulette o algo así, ¿no? ¿Ustedes lo conocen? Viejos, viejos. Vamos a agarrar cada quien un huevo, lo vamos a reventar en la cabeza. Son 16 huevos en total. Son 8 cocidos, obviamente no va a ser relajo. Y 8 normales, que ahí va a estar el peor. Va a resaltar que por cada huevo que vamos a romper, Egg va a donar dos huevos revueltos a un niño en la calle. ¡Bravo! ¡Vario Martínez! Egg, para presente. Vamos a empezar con esto. ¿Quién va a ser el primero? Disparejo, luego queda papel. Ok, va. Disparejo, disparejo. Super disparejo de la muerte. ¡Hazlo bien! Es que yo no sé tu canción, pues. Super disparejo de la muerte. No, ya, calla por mamona, no. No, ¿qué se puede a los lados? ¿Qué es eso? No, eso no existe. Ya, pudo, pido, 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 tijeras. Ya. Le voy a reventar un huevo de define. Es lo que va a pasar ahora. ¡Ay! Que bonito tú graba, graba. Yo lo que quería, ¿no? Sí. Lo que me gusta de tu canal es que no tengo que ser como... Hola, chavos, ¿cómo están? Estamos aquí. No, no, aquí pues. Yo no tengo energía, estoy viejo. Oye, pero date leve, no me vayas a picar una pelinda. Venga. ¡No! ¡Ay, no! ¿Estás listo define? Dale aquí. Ok. En la pelona. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué padre! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Brelet, a la tif. ¡Fine! Va, 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 el segundo. ¡Abrazo, abrazo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡No, no, no! Pero tú se lo vas a reventar. ¿Te aseguras que ya está en una boca? No, pero yo te lo voy a reventar a ti. No. Porque quieres bullying. ¡Embárraselo por Haze! ¡Sí, no! Mira, para sí, para que se lo como. Entonces te toca a Das. Para el cóndor, eso es para el cóndor. Si a mí me toca reventárselo a Das. Mira, es bien mierda. Aquí vino Jetsa, vieja. Una, no checo. Una, dos. ¡Ay! ¡Se salvo! ¡Ah, no era! ¡No! ¡Te salvaste! ¡Ay, mira qué miedo! Te quedo como polinesios. ¡Ay, me salve! Te toca a tú reventárselo a... Eso ha sido todo por el video de esta semana. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. ¿Qué quiere suceder? ¿Qué quiere suceder? ¿Qué quiere suceder? ¡Ya, güey! ¿Qué quiere suceder? ¡Ay, no puede ser! ¡Aquí hubo mano negra! ¡Mano negra, señores! Entonces me toca otra vez a Define. ¿Sabes qué? Define va a acabar todo batido de los ocho huevos. Va a acabar a Define. O sea, ese era el punto de este video. Él es el jefe aquí y yo sé que es el... Sí, pues él me hace quitarme la playera, me dan de putazos y todo. ¡Me toca! Desquítate, amor. Desquítate. Dos, tres. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Todo, ok, pues! Ser épico cuando su gel y se vomite. Ese sí es, su gelo. Sí, ya sé. ¿Ah, sí? Sí, ese sí es. Ah, sí, está así. O sea, o no. ¿Quién sabe? Sí, o sí. ¡Chalo, háganlo! O sí, o no. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Ah! Estoy haciendo fashions. ¡Qué venganza! ¡Qué dios! ¡Qué dios! ¡Ah! ¡Ay, ya sé! ¡Méntete más! ¡Ah! ¡Me cayó en la boca! ¡Me cayó en la boca! ¡Ah! No, cabrón, no seas traposo wey, no seas traposo Das, ya te toca mamá, ya, yo creo que no eres eh, yo creo que es un suertudo No puede ser, ok, parece que no le va a tocar ni una y es su canal, fue su idea, ¿quién va? ¿va a difar otra vez? No mames, dure mi par, una, dos, tres, ay wey, y te juro que yo, que, yo pensé que era duro No, es un putazo, no, solo esto, guacal, ahora estoy asqueroso, ok, a pinches ok, no es bien mierda Estoy sudando ahora sudor con huevo, es un desayuno balanceado Hay posibilidad de que le toque uno, te lo hago, no mames, siento que esto no fue lo que yo esperaba Una, dos, si no, ya todos van para Jake, ya, rápido, no puede ser O sea, no se vale, no se vale Vamos a cambiar la regla, quedan cuatro huevos, y todos se le van a echar a Jake, no Entonces vamos a hacer como un cuadrito, y nos vamos a reventar, tiene un huevo en la cabeza Al mismo tiempo Y ya, para que se termine este video, sea el campeón total de esto En el orden en el que nos hemos estado aventando, no Si, no, 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 si, en el orden en el que nos estamos aventando Una, dos, tres Esto va a Z Esto va a Z ¡No! No! 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 Maldita sea, me esperé porque yo sabía que era uno bueno, iba a ser épico que al final... A mí no me tocó, ¿verdad? No. O sea, Define de verdad fue el que le fue súper mal. Ya, adiós. Adiós. Y eso sí, yo estuve con el video de esta semana en el que Define... No puedo voltear hacia arriba, ¿ya vieron? En el que Define ha sido el perdedor total, ¿cómo te sientes de haber perdido? Está padre, está padre. Qué bueno, los videos están más padres. Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de todos, ¿tú todavía tienes Twitter o ya no? Sí. ¡Creo! ¡Creo! ¡Creo que sí! Dase no quiere vivir, o sea... Sí, aquí abajo van a estar apareciendo todas nuestras redes sociales. De hecho, creo que aquí hay agua de paz, supongo que vamos a probarlo más rápido. Sí. También va a estar Lavo para que vaya porque Lavo está regresando y entonces aquí también va a estar para que vayan a Lavo y vean todo lo que estamos haciendo. Y pues eso, si quieren que hagamos más retos así, si quieren ver a Define sufrir y a Dada sufrir también, pues pónganlo acá abajo en los comentarios. Den like todas esas cosas y pues eso sí, todos nos vemos en el siguiente video. ¡Ya! ¡Guácala! Es que me muevo y me sigo manchando, güey. ¡Echame ya, putito! ¡Ya! ¡Déjame! O sea, si te diera así... ¡Así duele de todas formas! ¡Pero estoy dando así! ¡Ya! ¡Deja de pegarme! ¡Te odio! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Con el puro miedo, puto! ¡Ya me la hago! ¡Tú también! ¡Tú no me ayudas! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ben! ¡Bien!